¿Qué es la Cámara? Nosotros somos una Cámara relativamente joven. Nuestro inicio fue el 10 de noviembre del 2008 y lo que fomentamos es la capacitación y la participación de las mujeres en el plano empresarial para su formación sobre todo. Está relacionado todo lo que es gestión y dirección de empresas. Nuestra Cámara es una Cámara multisectorial y trabajamos con la parte de asociatividad de nuestros productos para una mejor comercialización. ¿Y hace cuánto tiempo estás en tu cargo? Justamente hoy 25 días que fui electa a través de una asamblea donde se presentan las listas armadas, convocadas y por medio de una votación de las socias fui electa como presidente y por supuesto con mi nueva comisión directiva. ¿Cómo se trabaja desde la CAMEM? ¿Cuál es la misión y en relación a esto, tu gestión también? Sí, a través de CAMEM lo que siempre estamos alimentando, ¿no es cierto? Es afianzar el crecimiento de nuestras empresarias y dándole herramientas para que dentro de sus empresas puedan también hacer crecer a los suyos. Porque sabemos que nosotros sin nuestra gente que nos rodea, nuestros empleados, nuestros compañeros, no podemos tener una buena gestión de empresa, ¿no? Entonces al fomentar y afianzar el crecimiento nuestro podemos hacer un derrame hacia los demás. Claro. ¿Cuáles son los objetivos que planteaste vos desde tu nueva gestión en relación a la CAMEM? Lo que nos destaca CAMEM es la continuidad de la gestión anterior. Eso creo que es una virtud que tiene CAMEM porque si bien siempre decimos CAMEM es, tenemos nuestro eslogan que es valores y virtudes nos acompañan junto con una buena estrategia laboral, ¿no es cierto? Así que vamos a incrementar redes de contactos. Nosotros estamos haciendo una incorporación de socias online para poder crecer y así ir juntas, desempeñar una mejor red de contactos, ¿no es cierto? Y llegar a todas esas empresarias que todavía no están con nosotras como socias. ¿Cómo es el funcionamiento? ¿Cómo se asocian o se afilian cualquier persona que esté interesada, digamos? Sí, es a través de un link que una de las socias que ya están integrando nuestra red le concede el link a la futura, ¿no es cierto?, socia. Esta se llama Madrina y al completar el link envía directamente a la comisión, va a ser evaluada y después dada de alta, ¿no? ¿Hay algún requisito en particular para cualquier persona que se quiera afiliar? Sí, sí. Tener el CUID y estar activa, ¿no? Perfecto. Y en relación ahora a la CAMEM, ¿tiene solamente sed en posadas o en algunos otros lugares? No, CAMEM tiene toda la parte directiva en posadas, tenemos nodos en El Dorado, nodo en Óvera y en Iguazú. Y próximamente abrimos el nodo en Alén, Apóstoles y Jardín América. ¿En todos estos nodos se dedican a capacitaciones, a empujar a la mujer a que continúe en su vida? Es el derrame de lo que hacemos acá nosotras. Y ahora con tu visión personal en relación al rol de la mujer empresaria en Misiones, ¿qué opinás? Y nosotros estamos con todo el empuje, estamos, creo que es nuestro momento de tomar lugares, de buscar, de tomar decisiones y que nos escuchen, ¿no? Estamos en nuestro momento para decir acá estamos. Y en relación a la situación actual del país, que pega a todos por igual en ese sentido. Y estamos como todos, eso sí, no hay mujeres ni hombres, yo creo que la situación es bastante complicada para todos los sectores, no solamente lo empresarial. Así que estamos, como todos, tratando de apoyarnos, ¿no es cierto?, para que esto mejore. ¿Algún proyecto de lo que quieras hablar de la Cámara? Sí, quería comentarle un poquitito los proyectos, ¿no es cierto?, que estamos desarrollando esta nueva comisión, que es justamente una plataforma donde vamos a tener una red de contacto con 400.000 seguidores a través de un convenio que firmamos justamente con turismomisiones.com, ¿no? Y se trata de la compra y venta de productos exclusivos CAMEM. Dentro de la plataforma de turismo, Misiones, vamos a tener nuestra plataforma sectorizada donde nuestras socias van a poder comprar y vender nuestros productos y los 400.000 seguidores que ya están, ¿no? Claro, productos pertenecientes a... Productos CAMEM, de lo que venden nuestras socias, ¿no es cierto? Después también te quería comentar lo del primer observatorio que estamos haciendo conjuntamente con el IPEC y con el DACHARI, que es un observatorio donde se va a tomar todas las empresas manejadas, guiadas, o que tengan cabeza alfa del género femenino. Es el primer observatorio a nivel nacional que se está desarrollando, que ya comenzamos, que sí es un largo trabajo que nos va a llevar hasta ahora una proyección de ocho meses. Pero vamos a tener como que un acercamiento a todas esas empresas y sus problemáticas, ¿no? A raíz de todo esto, estamos también trabajando con un buro de contadores, abogados y asesores económicos para que trabajen conjuntamente con el observatorio, ¿no es cierto? Y puedan desarrollar o al menos ayudar a las problemáticas de cada empresa del género.